Son tres puntos la diferencia en el marcador, apenas comenzando la batalla, 4 a 1 arriba. El equipo rojo en el domingo de eliminación. A continuación, por el equipo rojo, Anissa Guajardo, por el equipo azul, Valeria Sofía Rodríguez. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Anissa! ¡Vamos! ¡Vamos, Roberto! Hoy es domingo de eliminación. ¡Tírate! El capitán del equipo perdedor de esta batalla. Bien sea el vaquero Kelvin o de rentería, o Jon y Magallón tendrán que sentenciar a una compañera de equipo. ¡Eso es, Anissa! ¡Vamos, vamos! Solo si llega la derrota. ¡Rápido! ¡Sube, sube! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Sube! ¡Va adelante, Valeria! ¡Va adelante, va adelante! ¡Ahora, llévalo! ¡Ya! ¡Déjalo ahí arriba! Recta final de la temporada, el 22 de enero. ¡Ahora usted va a conocer al gran campeón de campeones! ¡Vamos, Anissa! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Exatron Estados Unidos All Stars! ¡Ahora! ¡Se va a llevar medio millón de dólares! ¡Muy bien, eh! ¡Medio millón de dólares! ¡A ver, gracias, Anissa! ¡Vamos! ¡Lo vas a hacer, Anissa! ¡Vamos! ¡Vamos, Anissa! ¡Ya sabes! ¡Sí, sí, vamos, Anissa! ¡Buen tiro, Valeria! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Uno para Anissa! ¡Respira! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Lleva a uno, Anissa! ¡Tres sacos quedaron muy cerca! ¡Regresa Valeria a la línea de la verdad! ¡Llévalo más! ¡Acompáñala! ¡Acompáñala! ¡Eso! ¡Lleva a dos, Anissa! ¡Venga, Anissa, arriba! ¡Arriba tiene la otra! ¡Anissa, acompáñalo! ¡Recuerden, los sacos de arena tienen que atravesar las tres plataformas! ¡Valeria con el tercero! ¡Eso! ¡Otro para Anissa! ¡Nomás tiene una ella, eh! ¡Tranquila! ¡Valeria! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Sigue, sigue, Anissa! ¡No te quiten, sigue! ¡Bien! ¡Segundo punto para el equipo azul! ¡Segundo punto para la rebelde Valeria Sofía Rodríguez! ¡Avenido conectada con el área de la puntería! ¡Con el recorrido 4-2 la pizarra! Me gusta mucho cómo estás teniendo porque te ves súper consciente, literal. Avientas una y otra empanada no te vuelve a ir igual. ¿Sabes? Como que la estás corrigiendo cada empanada. ¿Dónde, dónde, sí? Sí. Igual tus pelotas, como que una entró, la otra te coge un poquito de abajito y ya entró. Muy buenos tiempos. ¡Vamos! Vamos a recoger la pelota porque no entró. ¡Ahora sí vamos! ¡Ahora sí vamos! Yo creo que el capitán sí me tiene en mente para mandar por si perdemos. No creo que vamos a perder. Obviamente mi punto no lo gané. Si el capi puede ver detrás de las amistades, detrás del corazón y de los sentimientos. ¿Qué es lo que necesitamos del capitán en este momento? Ver las cosas objetivamente, verlos por lo que son. Y como dice él, sus palabras, ser leal a los porcentajes. Obviamente no los sabemos claros, pero tenemos buena idea. El equipo rojo está buscando el match point, el noveno punto en la primera batalla del día. Domingo de eliminación, falta el juego por la permanencia y el duelo crucial. A continuación, turno de las mujeres. Por el equipo rojo, Viviana Michelle, la cazadora. Y por el equipo azul, Valeria Sofía Rodríguez. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es, Vivi! ¡Cuidado, Valeria, ahí, bajita, bajita, ahí, dale, me fui! ¡Ya, ya, ya, dale, 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 dale! Los atletas al 100% de su capacidad física, la mayoría. ¡Corre! ¡Ahora, ahora! Dejándolo todo en la recta final de la competencia. ¡Sumo, subo! El equipo azul se ha tenido que multiplicar. ¡Adelante, Valeria, adelante, adelante! Hoy sufren las ausencias de Susana Bundis y Yoridán Martínez. Dos piezas fundamentales en el equipo azul. ¡Abelo, plazo! ¡Listo, vamos! ¡Excelente, Vivi, vamos! ¡Dale, dale, dale, vamos! ¡Vivi, confía, confía! ¡Bien, rebelde, vamos! ¡Tú lo traes, tú lo traes, vamos! ¡Calma, rebelde! ¡Confía, Vivi, confía! ¡Menos! ¡Ahí, Vivi! ¡Menos! ¡Menos! ¡Esa! ¡Bien, rebelde! ¡Bellísima! ¡Están iguales! ¡Vivi, ya lo sentiste! ¡Calma, calma! ¿Para Viviana y uno para Valeria? ¡Bella, bella, Vivi! ¡Antes, Vivi! ¡Bien! ¡Vivi, antes! ¡Vivi, antes! ¡Regresa! ¡Vivi, ya lo sentiste más! ¡Llévala ya! ¡Más! ¡Ese! ¡Ese sí! ¡Ese también! ¡Ese! ¡Légalo! ¡Venga! ¡Esta, esa es! ¡Otra para Valeria! ¡Le falta uno, Valeria! ¡Otra, trátala! ¡Parábola, parábola! ¡Llévala, Vivi! ¡Llévala, Vivi! ¡Llévala, Vivi! ¡Vivi, acompáñala! ¡Vamos, Vivi! ¡Tú sabes dónde es! ¡Ahí es! ¡Ah, sí! ¡Viviana, que responde! ¡Vivi, no te quedes esperando! ¡Están iguales! ¡Vivi, ya lo sentiste! ¡Un poquito más parábola! ¡Ahí, acompáñala, Vivi! ¡No tanto, Vivi! ¡Acompáñala y pará! ¡Regreso, Vivi! ¡Llévalo! ¡Llévala, déjala ahí! ¡Segunda etapa para Valeria! Valeria, respira antes de lanzar. ¡Calma! ¡Más arriba, eh! ¡Más arriba! ¡Ese fue abajo! ¡Uno para Viviana! ¡Uno para Valeria! ¡Dos para Valeria! ¡Y ella es la pesadilla de los rojos el día de hoy! ¡Otro punto para Valeria, Sofía Rodríguez! ¡Lleva cuatro el día de hoy! Estaba haciendo demasiado parábola. ¿No? ¿Ya has acertado? Estaban ahí, exactita. Se te quedaron tres ahí, poquito antes. ¿Así? Ahí, tres ahí. Y dije, la voy a dejar ahí, pero es que tendría que haberle pegado así. Pegado así. Porque estaba muy, o sea, estaba así. Si, esta sí estaba plana, no estaba bolita. Si hubiera estado así, todavía. No, estaba para churrar. Pero así es imposible que, a menos de que le dé un golpe de empanada literal para que haga esto, se cae. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!